KC, KC, la abusadora, la abusadora, la abusadora, la abusadora, la bonita que dice, me dejó y se fue, la bonita que dice, me dejó y se fue, y ahora ella dice, va a volver, y ahora ella dice, va a volver, KC, 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 KC. Ahora, 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 ahora Que sí, que sí, que sí, que sí Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Cuando te piste, no te dio pena Cuando te piste, no te dio pena Y ahora sufre esta condena Y ahora sufre esta condena ¿Qué dices? ¡Epa! Mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? No te piste, no te piste, no te piste Mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se aúne en mi olvido Te regaló un otoño Un día entre abril y buño Un rayo de ilusiones Un corazón caldezó Ay, 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 amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! A la madre Yo no quiero que lo oír Mañana tengo contigo Traboy mi dinero Antes de que no esté todo Un jardinero de amor Siempre una plaza de paz Y otro vivirá Y va Cuando lo tuyo se la Yo no quiero oír No olvido, no olvido, hasta que me cueste morir